Tienes miedo de perderte, de apuntarte así Si crees que aquí en la calle que te conoce Quiero contar con tu vida, pa' estar conmigo No crees que no me hagas, si tú no estás bien No crees que no me hagas, ya me hagas Que está conmigo, que se sale perdido Si crees que no me hagas, si quiero decirte ya Yo sé que estaré mejor sin ti Pero esta vez, no es la media vuelta si te vas de aquí Yo ya no estaré solo, no estaré sin ti Ayer ni que me suene, estará muy feliz No crees que no me hagas, ya me hagas, si tú no estás bien No crees que no me hagas, ya me hagas, ya me hagas, si tú no estás bien No crees que no me hagas, ni que me hagas, si tú no estás bien No crees que no me hagas, ni que me hagas, si tú no estás bien La vuelta no importa, yo sé que estaré mejor sin ti. ¡Vamos, vamos! Por esta vez, por esta media vuelta, si te vas de aquí, yo ya no estaré solo, no estoy sin ti. Al llame que me espere, estará feliz por tu mamá, por ti. Así que, ¿ves? Yo soy el lindo amor, porque por ti lloró. Yo no me seguí, sé que te olvido, gracias a él, que por ti lloró y sincero.